Hola que tal amigos bienvenidos a un video mas del curso de javascript en esta ocasión vamos a ver lo que es manipulación de cadenas de texto y vamos a estar viendo algunas funciones pues que nos ayudan a extraer o a manipular las cadenas de texto quise hacer este video antes de entrar a lo que son arreglos puesto que algunas de las funciones que ya se encuentran aquí o que vamos a explicar hoy día pues también nos van a ayudar o también se pueden aplicar para lo que son los arreglos entonces vamos a ver mas o menos como funciona cada una de ellas y bueno como es que sirven dentro de javascript vamos a declarar unas variables para hacer las pruebas en este caso aquí vamos a ponerle curso básico de javascript y declaramos otra también, la vamos a utilizar y vamos a ponerle aquí coma suscríbete entonces vamos a comenzar con la primera que es len lo que nos dice esta función pues es que nos retorna lo que es la longitud total de la cadena por ejemplo podemos decirle que es suscribir el punto len salvamos y nos retorna lo que es la longitud de suscríbete que es 11 que es lo que esta haciendo aquí pues es haciendo el conteo desde el 0 obviamente esta es la posición 0 hasta la llega hasta la 11 en este caso la longitud la manipulación de cadenas en javascript realmente es muy muy bondadosa, nosotros aquí podemos decirle y le abrimos corchetes y le damos el 0 por ejemplo y nos extrae lo que es la coma si se dan cuenta esto sucede pues porque bueno no necesitas en javascript no necesitas como que alguna función que te convierta el string en un array sino que también lo podemos manipular las cadenas como si fueran arrays simplemente pues abriendo corchetes y pasando la posición de la letra en este caso que queramos extraer entonces así es como funcionan las cadenas es muy muy fácil acá bueno vamos a seguir con la siguiente función que es uppercase y lowercase estas funciones lo que hacen básicamente pues es convertir las cadenas en mayúsculas o para uppercase para mayúsculas y lowercase las convierte en minúsculas por ejemplo podemos pasarle a la cadena x tu uppercase y vemos lo que nos imprime que es la cadena pues convertida todas las letras en minúsculas y lowercase como le explicaba pues hace lo contrario que es convertirla en minúsculas aquí pues ya como nuestra cadena ya está en minúsculas pues solamente convertida lo que es la c es la que si está en mayúscula y bueno pues la convierte así es como funciona uppercase y lowercase es bastante útil esta función y vamos a pasar a la siguiente que es charat esta función lo que hace pues es devolvernos una digamos que una letra de una cadena por ejemplo en la x podemos extraer la o de curso entonces damos charat charat y le pasamos la posición como parámetro por ejemplo aquí curso la o está en la posición 4 entonces le pasamos el 4 y nos regresa la o entonces charat le pasas el índice del que quieras extraer revisar y te va a extraer pues su contenido que en este caso pues es la letra por ejemplo aquí en 6 es b entonces así es como funciona charat ahora vamos a pasar a la siguiente que es concat esta lo que hace pues es unir o fusionar digamos distintas cadenas por ejemplo estas son cadenas distintas x y y nosotros podemos aplicar la x que la una con y por ejemplo concat vamos a hacer una variable z igual a concat y entonces imprimimos z para ver que es lo que nos regresa y como se pueden dar cuenta pues nos une nos une las dos cadenas y bueno así básicamente así es como funciona vamos a la siguiente esta función es muy muy poderosa es index of entonces como es que funciona esta función vamos a aplicarle index of a x para ver entonces lo que nos dice index of es que va a buscar un match dentro de la cadena que nosotros queramos poner el index of que en este caso va a ser x y cuando encuentre ese match nos va a regresar la posición en donde encontró la coincidencia por ejemplo podríamos buscar la b dentro de esta cadena vamos a ponerle b y vemos que nos regresa el número 6 ¿por qué? pues porque es donde encontró esa coincidencia de la letra b ahora puede haber de que dentro de la cadena pues existan la coincidencia pues se repita no sé dos, tres veces o las que sean como puede ser el caso aquí de la o que se repita en curso bueno está en curso y también está en básico ¿no? entonces si nosotros le pasamos index of vamos a ponerle la o nos regresa solamente lo que es la primera coincidencia que en este caso viene siendo esta letra o de curso si nosotros aquí quisiéramos que nos regrese la última pues existe otra función que es las index of y lo que va a hacer pues es regresarnos la última coincidencia ¿no? entonces aquí bueno tengo unos errores porque esta es mayúscula y esta igual entonces nos regresa la última que en este caso está en la posición 11 que efectivamente pues es la posición 11 la que está en curso básico ¿no? entonces así es como funcionan estos dos métodos ahora también tenemos lo que es la función trim que lo que hace es remover los espacios que se encuentren en el inicio de la cadena y en el final por ejemplo cuando recibimos inputs que el usuario mete ahí por una un control input de html puede darse el caso de que nos nos envíen algo así ¿no? por ejemplo que le dé un espacio al usuario y escriba el nombre o eso ¿no? como yo te comentaba pues también los espacios cuentan como si fueran caracteres entonces con trim podemos evitar eso removiendo esos espacios por ejemplo aquí si nosotros imprimiamos simplemente x se dan cuenta que nos pone los espacios aquí se encuentra un espacio al final y uno al inicio entonces podríamos evitar esto poniéndole un trim para que nos remueva esos espacios ¿no? entonces aquí pues ya lo removió ya no se encuentra ni al final ni al principio entonces básicamente así es como funciona trim ahora vamos al siguiente que es link el link simplemente pues como su nombre lo dice nos construye un link en base a un string por ejemplo x tenemos este de curso básico de javascript entonces nos va a construir un link con ese nombre vamos a guardar y nos regresa lo que es la tag a correspondiente obviamente a un link pues con el el string ¿no? como valor si aquí se dan cuenta pues no nos pone un define lo que es el la redirección o la a donde se va a dirigir cuando se clica ese link pues podemos insertarlo aquí ¿no? como parámetro podemos darle https dos puntos diagonal diagonal google.com ¿no? salvamos y nos lo pone ya como como link esto pues es como que digamos una función muy básica que podemos usar así para imprimir rápidamente un link ¿no? que que nos lo podemos utilizar para hacer pruebas o algo así ¿no? muy provisional ahora vamos con la función slice que lo que hace es digamos extraer ciertos bloques de la cadena en relación a un inicio y un final ¿cómo es esto? vamos a agregarle un slice y como parámetros nos pide como ya te decía un inicio y un final por ejemplo revisamos aquí la cadena x y vamos a darle un inicio de 0 o sea que empieza a leer desde aquí y vamos a darle un final que es a donde esperamos que deje de leer podemos decirle que nada más nos extraiga curso entonces contaríamos 0 1 2 3 4 5 hasta el 6 es donde dejaría de leer entonces le ponemos el 6 y nos extrae simplemente curso ¿no? ya podemos jugar nosotros por ejemplo si no necesariamente queremos empezar desde 0 podemos empezar desde acá que viene siendo 7 y no sé que nos traiga básico por ejemplo ¿no? que sería 7 12 algo así perdón 13 entonces aquí ya nos extrae solamente básico entonces la función de slice pues es extraer un cachito de la cadena simplemente pues pasando inicio y final ¿no? entonces así es como funciona slice vamos a ver el siguiente que es un método muy muy potente que es split split lo que hace es dividir una cadena en relación a lo que es un o sea cuando encuentre un match por ejemplo nosotros podemos decirle que en curso básico de javascript nos divida todo cada una de las palabras cada que encuentre un espacio ¿no? entonces ponemos un espacio que lo aplique a la x y vemos que es lo que nos regresa nos regresa pues en este caso un array una estructura de array pues dividida en posiciones en relación cada que encontró lo que fue el espacio ¿no? por ejemplo podemos ponerle también la a para que nos divida perdón la a para que nos divida cada que encuentre una a entonces pues nos divide cada cada que encuentra que encuentra una a pues nos va a dividir esa cadena ¿no? una estructura de array entonces es muy muy poderosa esta función y bueno vamos a con la siguiente esta última que puse pues funciona casi igual de lo que es slice realmente no tiene alguna diferencia tiene diferencias pero a nivel ya de comportamiento en cuestión de que pases parámetros nulos o ciertas cosas ¿no? que te devuelvan resultados diferentes pero bueno si te pones aquí por ejemplo vamos a hacer la misma prueba de arriba vamos a ponerle substring y le damos vamos a pasar los mismos datos ¿no? que es 7 y 3 el que está arriba entonces si se dan cuenta pues nos regresa lo mismo entonces prácticamente hace lo mismo ya nada más difiere un poco pues en los comportamientos ¿no? por ahí también existe otra que es substr que básicamente estas tres substring substr y lo que es slice pues funcionan de una forma similar salvo que si tienen comportamientos internos pues distintos ¿no? entonces hasta aquí vamos a dejar este video ya vimos más o menos las funciones más utilizadas obviamente como te decía existen mucho más funciones pero bueno ya el objetivo de este video simplemente es ver las que más se utilizan ¿no? igual si si faltara alguna o alguna importante pues igual escríbela ahí en los comentarios tal vez la hagamos para el siguiente video o de igual forma pues te invito a que puedas irte por la página de Firefox ahí la Mozilla Developer Network que ahí hay bastante documentación en relación a todo lo que es JavaScript entonces nos vemos en el siguiente video espero que te haya gustado si te están sirviendo estos tutoriales suscríbete que sigas recibiendo las demás entregas de este curso y bueno muchas gracias nos vemos en la siguiente chao